Para quien pido un aplauso, acompañada también de quienes serán los próximos senadores de nuestra república. Acompañada de nuestros dirigentes de Morena, del Verde y del PT. Muchísimas gracias, dirigentes. Y acompañada, ni más ni menos, de quien será la próxima presidenta de la república, de Claudia Germán Fargo. ¡Presidenta, presidencia, presidencia, presidencia!